Mira, mira. Tengo una cosa del Capitán América que enseñar. Es este escudo. Mira que guay. ¡Ay! Que le da mucho gusto. ¡Ah, qué mola! Pues tengo uno mucho mejor. ¡Tadá! Ah, no, que es así. Bueno, pues si es bonita la caja, no te puedes ir marcando en el escudo. Y vamos a hacer lo que más me gusta a mí, abrir cosas. Buah, es que mira cómo viene. Súper protegido. Espera, que no me cabe. Buah, qué pasada. Y pesa porque... ¡Eso es metal! Mira que guay, eh. Ay, que mola. Pero mira por dentro y cómo es. Aquí con su... Así, del 75 aniversario del Capitán. Con su número de serie, aquí. Vamos, vaya pasada. Y además de estos habrá pocos, porque... Es una edición especial, eso, por el 75 aniversario. Ya, voy. Ha, 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 ha.